Oraciones relativas ¿Para qué sirve? Isa, para ponerte un examen y suspenderte A mi me gusta cuando alguien dice Esto no vale para nada, esto yo no lo voy a usar Tú no lo vas a usar Para ti no es útil Dice nos proporciona información adicional sobre algo ya mencionado Los pronombres relativos son Who is Voy a poner un par de ejemplos The man who lives Next door Is Italian Muy bien, pues esto es una oración de relativo de toda la vida Este es el nexo relativo Y el hombre Quien vive a la puerta de al lado es italiano Es importante distinguir si es sujeto o complemento directo para lo que vamos a ver después Aquí esto que es sujeto o complemento directo No Eh... sujeto Sujeto Porque el hombre vive en la puerta de al lado ¿Vale? No ¿Cuándo es una cosa? ¿Uni She's got a cat? Muy mal, porque un gato no es una cosa Pero bueno Ella tiene una caja, vamos a ponerla, una caja, una caja, una caja, entonces para los animales se utilizan, aquí pone la caja, pero depende del grado de, depende de como tú lo quieras tratar, Buenas Kuzana, no tengo ni idea, el móvil cuando te lo dieron no dijiste eso, lo cogiste y empezaste a usarlo a los 3 segundos, pero no tenías ni idea tampoco. Entonces cuando se refiere, depende del grado, si es un gato que tú encuentres en la calle y es una caja para ti, pues es witch, pero si es tu gato y lo trata, Entonces aquí que función tiene, ella tiene un coche que compró ayer, ella se compró un coche, entonces aquí sería el complemento directo, es bueno para lograr más poderla. Ah, sí, sí, esta parte me la acabo de leer. Porque hay, Defining, 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 espérate, que he visto Harry Potter en inglés, entonces nos dicen, Harry Potter, no, es Harry Potter. Digo, cuando no tengas confianza en tu propio idioma, pronuncialo de manera exagerada para que sepan que es otro idioma, ¿Por qué le dicen así? Harry Potter, Harry Potter. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Ya, ya. Espérate. Entonces, defining, defining y non-defining, la defining, te voy a poner un ejemplo en español, y non-defining, aquí viene un poco a poco, pero bueno, vamos a ver, en español esto se dice explicativa y especificativa. ¿Te suena o no? Me suena algo, pero no me acuerdo. Ah, vale. ¿Qué es la de arriba? ¿Es necesario especificar? La de arriba y la de abajo, ¿no? Los alumnos que estudian mucho aprobarán. Aquí estoy diciendo, especificando los que van a aprobar, los que estudian mucho, los que no estudian mucho los van a aprobar. Porque si lo quitaré, no sabía cuáles son los que van a aprobar, ¿no? Ajá. Sin embargo, si yo digo, los alumnos, o mis alumnos, coma, que estudian mucho, aprobarán. Sobre esta. ¿Pero tienes que calcular? No sé si lo estoy poniendo a rebear. Aquí lo que estoy es explicando, que todos estudian mucho, como todos estudian mucho, todos van a aprobar. En esta y en esta. Pero eso no es que es información que no la quita y no la quita. Es que así, con ese, con ese, con ese, no lo entiendes. A ver, espera, aquí está especificando cuáles van a aprobar. Aquí no, aquí van a aprobar todo. Aquí solo los alumnos que estudian mucho. Es que parece que está diciendo lo mismo. No, porque no te he explicado la diferencia, porque tú no lo entiendes. Los alumnos que estudian mucho aprobarán. Solo van a aprobar los que estudian mucho. Sí, ese sí lo han tiempo. Y esta. Mis alumnos que estudian mucho, todos estudian mucho. Ah, vale. Todos ellos digo, mis niños que son muy guapos. Todos son guapos, que son mis niños, o que son rubios. Miren que todos mis niños son rubios. Pues yo estoy añadiendo una información. Mis niños que son rubios, juegan al fútbol. Si lo quito, mis niños juegan al fútbol. Pero si quito esto, los alumnos que sean rubios aprobarán. Si quito que sean rubios, te quitan de información. Ya no sé cuáles van a aprobar igual y no, porque hay que ir especificando. Bueno, con inglés le llaman. Defining and undefining. Esto es undefining. The man. The man. Espera, espera. The man who works. Is a friend of mine. Friend of mine. Aquí está especificando. El tío que trabaja en el bar es amigo mío. No el que está en la barra, sino el tamarero. El que trabaja en el bar. No otro. ¿Vale? Ese es amigo mío, el otro no. Ahora, non-defining. Mi amiga Sara. Mi amiga Sara. Harry Potter. Potter. Como es Christian Grey. Es Christian Grey ya no. Anastasia es tío. Anastasia es tío. Que no me acuerdo si lo llegué a sacar mal. Lo que ha hecho hoy en el trabajo. Hay pelotas y un carcetín en la pisa, mamá. Muy bien, hijo. Buen trabajo. No es que los actores trabajamos mucho, tenemos muchos problemas. El único problema que tienes es que no se te levante en el rodaje y ya está. Muy bien. Entonces aquí es non-defining. Yo estoy aportando una información que, que bueno, que podía ponerla o no ponerla. Y va entre coma, ¿veis? La diferencia aquí. Que va entre coma y aquí no. Ah, vale. Esta lleva en coma y aquí no escribe todo en el cuaderno. La parte de defining se la puede borrar. No, pues es que no la quiero borrar, porque me toca ahora. Esta lleva en coma y no se pueden omitir los artículos. Y tampoco se puede usar el DAT, ¿no? Ni el DAT. No se puede omitir. El maestro que no utiliza el DAT de ninguna de las dos, ¿no? Ahí está. Vale, mejor. Y no se puede sustituir por DAT. El DAT es equivalente al RU y al... RU y HAR. Vale para todo. Por eso a mí, si te ha dicho que mejor no lo usen. Bien. El DAT es equivalente al RU y 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 al RU. 3 por 3, 1, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8. 3 es 2, es 4 que haces. Muy bien. clock 7. ¿Cuál es el índice? Este. ¿Tienes? Uno. Uno menos un medio, dos por una, dos por una, dos por una, dos por una, dos por una. Uno, tres por una, tres por una, tres por una, dos por tres elevados. La parte de arriba se la puede borrar. Menos que borrar arriba. Dos. Ya seguí con esta hora. En las no defining, hay coma, no se puede sustituir, no se puede quitar. Y ahora vamos a ver las defining cuándo se pueden quitar y cuándo no. No se puede, hay que poner o se puede omitir. No se puede omitir. 61. Ugo voy si no se ha distribuido por eso. 16. 5, mediu. 65. Vale. Entonces, en las defining lo que te he dicho es distinguir suaves o objetos, porque a veces se puede quitar y una excítate vaya a poner. ¿Cuándo se puede quitar y cuándo no se puede quitar? Vamos a ver Sí, solo las define Se puede quitar Si el pronombre Si el U We start El objeto directo Se puede quitar Claro Si es sujeto No se puede quitar Ahora esto para... Se pone En la primera dos Por ejemplo, se pone aquí en un sasso En la tercera ¿Cuántas capacidades de hermano? No hemos dicho El libro Cuatro Una, dos, tres y cuatro ¿Vale? ¿Cuándo te pones? En la primera dos En la tercera, ocho En la tercera, veintiocho Y en la cuarta, veintiocho ¿En la cuarta, veintiocho? ¿Qué? ¿El objeto? ¿El objeto directo? El objeto directo Ahora tienes que fijarte Fíjate En El número de capacidades Que tiene los electrones De la última El libro de capacidades Era Fifti-se o grey A ver ¿Qué hay este? Y dice, no, si da igual ¡Que lean! ¡Que lean! ¡No importa lo que lean! ¡No, claro! ¡No importa lo que lean! ¡Qué cojones! ¿Qué coño? Va a hacer lo mismo Le dice en cuenta ¡Hijo, te lo mismo! ¡Aprende lo mismo! ¡No, no! ¡No, es que lo importante es que lean! ¡Que lean Marca! ¡O el Ash! ¡Que lean la Superpo! ¡Está bien! ¡Está! ¡Que lean! ¡Que lean la obra gallego! ¿Eso qué? ¿No sabes quién es la obra gallego? No ¿En serio? Una escritora un poquillo ¿Un poquillo qué? ¿Y qué? No, es que escribe Fantasía Ah, bueno, pero está No, cuando lea uno de sus libros lo entenderás Yo los he leído ¿Y le gustan? Sí, a mí me gustan Que discutan Que discutan De libro, hombre Es que pasa friki-no Son gente que no No está leído el Señor de los Anillos Entonces no ¿Es Harry Potter? ¡Harry Potter! Por lo menos la leí ¡Hola, soy Harry Potter! Hay un niño que tiene una garita Y lo arregla todo con ella Muy bien Entonces aquí El Witch Hace función de Complemento Directo Se puede omitir Y yo podría decir The Book You bought Jesterly El libro que comparte ayer El libro que comparte ayer Cien cuantos tomas de Grey Y luego va a ver Man Man y te dice Que a ti te gustan las fantasías Que eso Que eso es de friki ¿Qué es buena al final después de Jesterly? Watch Fifty Shades of Grey Que no que Cincuenta Ese hombre Es una exactamente igual Es una exactamente igual Que el último Es que tú lees Superman o Spider-Man Eso no existe Eso es Es una porqueria película Digo así Grey Seguro que hay 20.000 tíos como Grey En el mundo Igualito Todos Todos los tíos son como Grey O sea Yo me creo más a Batman o Spider-Man que a Grey Fácil Batman Batman como imposileno es muy imposible Claro Pero Grey es mucho más difícil Mucho más difícil Tu Batman con dinero y entrenando Pero lo que hace Grey es que no lo hace un tío con dos dedos de frente Pues se lo veis Na no era 10 elevado a menos 9 ¿no? Si Bueno Un medio Soy Grey Un medio Te has recordado ¿no? Algo tan pequeño Venga Si es sujeto no se humilde Por ejemplo Si ya te digo That house Which has been 20 Esto tiene que ver con Spider-Man Is my aunt ¿Vale? Esta casa Que acaban de pintar es la de mi tía ¿Vale? Aquí tú no lo puedes omitir porque el witch es el sujeto Esta casa ha sido pintada No, 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 no me da Esa casa The house has been painted is my aunt ¿Vale? Tenemos un par de ejemplos de Grey y eso Pero vamos Y entonces ¿Puntar lengua ya con la adjetiva no? No, si estamos por la simple acabamos de hacer todo Estamos repasando todo O sea que estáis a 11 de febrero Si, si, ya estamos repasando la simple Estamos con las funciones ahora Se van a pasar a la cinta Vamos que a mí me huecha la escena hace Y yo lo intento Porque me cuesta una lucha Lleciendo a Laura Gallego no me extrañe Que leo malco ¿Qué más da tengo? Es de 50 sombras de Grey porque yo me he leído todos los libros, los tengo todos. Pues 50 sombras de Grey combina 3 palabras. Grey coge esposas, Grey pega con látigo. Es que se repiten muchísimo las expresiones, que llega un punto que es que no te hace falta leerlo, ya te lo sabes de memoria, vamos. ¿Qué pone ahí? Dad, ah, vale. Dad House. Que ha sido pintada la de mi tía. La de mi tía, May. Es la tía de Spiderman. Que sabe que es Spiderman pero no se lo dice. Vale, no se preocupe el chaval. Y si la casa de tía me hay que pintarla, ¿quién la va a pintar? Después voy por las paredes, ¿qué va a contar? ¿Un tío que te lo pinte? Siendo tu Spiderman. Una pregunta, ¿eso es de algún cómic de verdad o es que te lo acabo de hacer? No, me lo acabo de inventar. Pero yo creo que habría que pintarle la casa. Entonces el chaval tendría que levantar las fotos de la mañana para que nadie lo viera, cortado de la pared pintando. Pero si tú fueras Spiderman, de verdad tendrías que hacer esas cosas. Y él, si no, es que tú eres superhéroe, tú vas a salvar a la gente. ¿A ti qué te pedirían? Píntame la fachada. Por lo menos en España. Yo no, te ahorra toda la máquina. A mí me acaban de arreglar eso, te ahorra la máquina. En dos horas lo tienes hecho. Entonces tú te dedicarías a pintar fachada, cosas que, hombre, más trabajo ni vas a encontrar aquí. Pintar fachada. Consigue el superpoderes y vamos a pintar fachada. ¿Eh? Hay que pagar las letras. Hay que pagar las letras. Hay que pagar las letras. Pintar fachada. Pintar fachada. Pintar fachada. Pintar fachada. Pintar fachada. Pintar fachada. Ah, esto... Depende de tu te refieres. La última no la entiendo, eh. Pintar fachada. Pintar fachada. Y cuando te pones w, pon n, tampoco. Pero estas se pueden utilizar en las difanin y no difanin, ¿no? ¿Cómo? Sí, eso da, eso no... Y el boom, ¿no? Sí El chico cuya madre es una dentista, entonces tú tienes que hacer, siempre lo que hay que hacer es decir a algo que es del chico, que algo no te quede el sujeto, la madre del chico. The boy, buscar, is broken, el niño cuyo cose está roto, siempre tiene que decir algo de esto, porque es el cuyo en español, cuyo, 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 cuyo. Y el boom se refiere al objeto del complemento directo, al complemento indirecto normalmente, al chico al que besé, o lo voy a poner mejor. Se traduce como... ¿A quién? Es lo mismo, es que al final no... Pero no entiendo entonces por qué le pone la A. ¿Por qué es complemento indirecto? El chico a quien yo di un beso, un regalo. ¿Puedes poner una con la de un parecido? Sí No, no es difícil, no. Un medio por... El chico que yo quiero, aquí el boom es complemento directo. Y aquí es complemento indirecto. Yo le di un regalo, aquí esto es directo. Y el indirecto es, aquí él le di regalo al chico, si está junto. Pero aquí yo quiero a los chicos, el chico complemento directo, si está junto. Es cuatro. Es cuatro. Entonces, en los dos es nueve. Cuatro partido nueve. Y luego menos. Pero si tú... En vez de ponerlo, lo ponen y lo ponen... Si me lo ponen, si me ponen lo que sea, te quitan... Tu profe seguro que te quite. ¿Qué? Que tu profe seguro que te quite. No, 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 no. Tiene un viaje.